En el momento en que se encuentran a una estera es un colchón en el suelo y a la hora de salir se conforman con cambiar su rabo de gallo por una bufanda para mitigar el frío. No es la primera vez que están en Bogotá, pero a pesar de eso siempre los sorprende el rápido progreso y la indiferencia de los transeúntes. Los cuatro integrantes se convirtieron en cinco, pero aún así no pueden deshacerse el recuerdo de su fundador y maestro Toño Fernández. Ellos aseguran que Toño murió de tristeza esperando la pensión que nunca llegó. Más de un año sin recibir cinco centavos, sino aportes de lo que uno le podía dar, que los 100 pesos, los 50. Y él contando con eso quizás fue la muerte de él pensando que nunca le llegó a cinco centavos, por esa pensión que nunca le llegó. Pero los gaiteros de San Jacinto tienen una misión en la vida, impedir que su música desaparezca y por eso viajan tocando su melancólico son por donde quieran escucharlos. Para ellos esa es la música y no entienden las melodías modernas. Yo estuve oyéndole unas letras que no tienen nada, sino que yo te quiero, tú te fuiste y yo me fui, pura bulla, electrónico, se le va la luz y se acabaron. Por eso están en Bogotá, enseñando a los cachacos cómo se toca la gaita sabanera.